Aquí mismo, en el Bófano, hace cerca de cinco años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación de esta lucha. Porque si después, señores, nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos tranzado con la mafia del poder, hoy transcribirá este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y mujeres de México. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos el Comité del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en todos los países. Y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las sesenta y cinco mil sesiones electorales del país. Así mismo, estamos llamando a los hermanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio de la ley. Se trata de que cada mujer, cada hombre, consiente y acercone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo, a cinco ciudadanos más. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o acarabado. Porque un grupo se ha venido acorriando de los bienes del pueblo y ha conquistado todos los poderes. Por eso, no será más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral, para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y sea posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. De modo, que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero, terminar con el predominio del pequeño grupo de condenados que actúan como ambos y señores de México. Que utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Si quieren, no olvidemos que la actual crisis se gestó fundamentalmente cuando Salinas, se entregó a sus allegados, empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. Y este es el sueño que lo ha actuado en el país. En el distrito del vino, en la política del viaje, se mantuvo con Sevilla, con Vox y hasta la Pente. Y luego este periodo, transconcepcional, con un nuevo gasto que tenemos, 52 millones de hectáreas. Es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ninguna misericordia que había llevado a cabo el dejante en la nación de suelo básico. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más aceleros, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino de todo nuevo. Digámoslo al camino trillado de siempre. No nos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que somos un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profundo, el amor al propio. Nunca bien merezco el dinero. Pero sostengo que no todo el que viene es malvado. Estoy convencido que por lo que viene todo, primero los hombres. No lucho por la exigión del poder, sino por ir a ellos y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la pacificación de mujeres y hombres que con ustedes han decidido tomar el destino de la vida y de los humanos. Ustedes representan la conciencia humana que se supleta ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Voy a votar por la primera vez. Mi sueño sin mi país es el apoyo. Que podamos ser felices. Voy a votar por Andrés Manuel, porque lo creo. Porque de vera se preocupa por la gente. Porque quiere un equipo mejor. Porque ocupan todas mis fuerzas. Que mi sueño tenga un eco en los corazones de Dios Para que podamos lograr juntos un cambio de valor